Otra información y última, al menos de mi parte, un moto asaltante, entre comillas a los muchachos le dicen motochorro, ¿verdad? Fue detenido en la comisaría tercera de Luque. ¿Qué hizo esta persona? Resulta que estaba en el barrio, en el barrio La Encarnación de Luque, por las calles Las Residentas. Se iba con su motocicleta, ahí estamos observando, una motocicleta linda, una motocicleta Star. En otra motocicleta se iba una dama y la dama con la cartera puesta. Se acercó, aceleró, se acercó a la dama, le estiró la cartera, la dama no quiso soltar y ambas personas cayeron en la capa asfáltica, claro, porque ya si o si iban a caer, de alguna manera hay un desequilibrio, ¿verdad? Hay un desequilibrio. Y esa acción fue observada por vecinos. ¿Para qué te quiero, pata, verdad? Me estoy refiriendo a Sergio Cabrera Hortellado, de 36 años, que es el conductor de la motocicleta, se iba a esconder del lugar, se iba a escapar, los vecinos le alcanzaron, lógicamente no le invitaron a rezar un rosario, lo maniataron como de pie y mano y lo entregaron a la policía. Después de... Actuó la... Actuó el vecindario, el vecindario actuó. Lógicamente dejó la cartera en el lugar y ya él está detenido en la Comisaría Tercera de Luz. Me estoy refiriendo a Sergio Cabrera Hortellado, de 36 años, que tiene varios antecedentes. Estaba en una linda motocicleta, una Star. Esa es una que muchas veces te vio motocicleta, se... Oja, es uno muchacho, se quiere esta motocicleta, estar 150 cilindradas, pues corre y rápido. José Méndez, oficial de la Comisaría Tercera de Luz. Llegaron a forcejear y ambos cayeron al pavimento. Ambos cayeron al pavimento y la otra parte solicitó ayuda a vecinos al lugar donde fueron... donde intentó darse la fuga el supuesto autor y llegó a... mediante vecinos llegamos a la prevención de esta persona donde el mismo fue reducido por vecinos al lugar. ¿Ellos lo agarraron? Sí, vecinos. Vecinos con... Posterior a la llegada del personal policial pudieron llegar a la prevención del mismo. Incluso lo llegaron a maniatar según el informe, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Según los intervinientes llegaron a maniatar a esta persona, se hizo masculino donde se pudo verificar que también cuenta con varios antecedentes. Había un antecedente del caso de Roa Aravado, año 2018. ¿Él quería llevar la cartera, no la motocicleta? Así mismo. Él... su intención era despojar la cartera de la víctima. Sí. No logró, lógicamente, el objetivo. No, no logró el objetivo.